Vale, pues bueno, después de dos meses volvemos a Yuz, por desgracia, que hay que acabar esto. Yo no sé si podemos ganar esto, ¿eh? La discordia se va a hacer breastplate, el game by full defensa, uff. Yo creo que ganamos ahí, sí. Tenemos una DC que es una scanny. Detrás del game, cuidado. Estoy comiendo mucho daño a los minios. Yo me he comido todo el daño a los minios, ¿eh? Es horrífico. Deberíamos tener free molado. ¿Alguien sabe en qué orden se sube la habilidad de DC? Uno, dos. Vale. ¿Vienen? No. Aquí está el Kama. Joder. Vale. Venga, ahí está, ¿eh? No te das. Siguiendo, Miguel. Yo que tiré a MS, necesito ayuda, ¿eh? Estoy guardado. No, no tiré saldo. Ay, que rabotada más, tío. Corta aquí. Que día es tu TV, hombre. Ok. Ven a D. Sale red. Mikann de derecha. Vale. No, no. No, no. Alguien para aquí, sin dash Cuidado con la guarda ulti Cuidado, creo que es el Bueno, caben dos No tengo ulti 10 Eh, parece que han arreglado los cofres Me ha fallado el culo Va con Jotun de primer Nota otra ulti, eh Vale, que llevo todo el rato muteado De locura ahí hablando Morado La verdad es que es una putada La verdad es que tenés esta puta ulti, pero ahora es lo que hay Un poco Menos daba la piedra Oh, mi muñequito no me te va, así que oté Cuidado Cuidado Tío, 163 de ahí Tío, 163 de ahí Tío, 163 de ahí Vale, vale Trata, fija vida Cuidado Cuidado Tengo un seda, ¿hace falta? No Esticulando con la mejor diepford ¿Para qué me podría tirar de aquí, eh? ¿Tú crees? Yo creo que es mala idea AX vale, fuera 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 Toma, ahí está Cuidado, eh Me tira este, eh Tiene por detrás Vale Cuidado este ahora Me acaba de matar de un 2 Eh, pues le ha hecho No, ese está subiendo el 2 Sí, pero ahora sí Ese está el lejos Estaba lejillos Por eso te digo que 180 con el 2 Sí, a mí me ha follado, tío Yo creo que se está subiendo el 2 Sí, sí, for sure Se está subiendo ¿Me ulti qué hace? Dark Kremel, tío ¿Te conté eso? No, de verdad Cuidado Cuidado ¿Estás haciendo Barcelona bien, no, Julio? No me entro Muy raro No me entro No me curo lo de este, chavo ¿Qué me hago, Miguel? Tú, el... Esto es lo que yo tengo El... 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 ¿Qué se da? No sé Me quitan muchísimo, la verdad Me gustaría tener La defensa del Kamato sin tener defensa, tío Tanquea mucho, ¿no? También tiene Mitis o algo Que no quita una mierda, picha Picha, si tengo daño Uff Pues tengo el Blackrock, tío Me ha follado ¿Qué? Que creo que le he dado A mí el hielo me hubiese mandado para atrás, picha Vaya estafa, tío Cuidado Si, el meteorito Está el rojo, está el morado Y viene a empujarme a mí Este post es un animal, tío Voy a gastarle un de aquí, ¿de qué es? Uy A ver si te da el rebote Que no fomes Voy a gastar el rojo Me va a gastar el rojo Me va a gastar el rojo Me tira el animal estos Si me se queda Están viniendo Este es forzamulti La suerte es que hay todos los tortitos, tío Tío, tío Tío, un poco de suerte a la hora Está bien, me vamos a presionar ahora Me va a gastar Joder, falla Bien, morado Está moradito Tiene blink este Sale subloot, eh Sale subloot El Kama no tiene ulti Es fría, ahora vamos a armar Tiro sed Tío, no he dado el knock-up, tío Pues no, no han arreglado una mierda Esto sigue saliendo aquí ¿Y en el qué? ¿Cómo? El bicho ese sigue saliendo ahí, cabrón No, no, no Han salido bien Ah, ¿están en el cofre? No, tío ¿Cómo coño no le dan knock-up? Casi está la punta de la paga No, no sé Mala discordia Pero voy a hacer la básica Cuidado Va, que Eh, ¿qué me hago después, Mel? ¿No te acuerdas o qué? No Quiero recuperarte ¿Yo, Duns? No Tú puedes, Julio Piensa Vale, pues Pasa algo de base Sin comprar No, no, atención Tienes que pillarle el segundo artigo Picha, pues, ¿puedo ir? ¿El Paisy? No, yo pillo un hardware Sí, que podemos atrás si quieren, también, tío Puedes pillar un glass Después No, 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 no No me quiero hacer el fire para torre de mirada de vida, tío Lo puedo hacer yo Vale Vale Ah, no, no puedo activarme en 3 ¿Cómo coño? No sé, el todavía Vale Horrible El rojo, eh Falta la disco No tiene aegi, eh Bueno, a lo mejor ya la tiene Tío, el que bloque quita, tú Cuidado 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 Yo va el nadie El Gep quita más que yo O sea, a día, tío La discopía esta le cojones, macho Estamos presionando bien, yo creo Bueno, vaqueo No vaqueo Buena Cancelado una disco random, tío Y un void, lo que voy a hacer es un puto Brawlers Eh, como un cierre Está bien La verdad La verdad Que el camador está muy tigna Que va a full daño Me ha dado, tío Porque la bada ha ganado Vale A ver Nada Puedo forzar Empire, yo creo Cuidado Cuidado Ahí va, tío Bueno No deberíamos soltar ese M2 Porque, joder Se va a tirar aquí Otro kill Otro kill No me ha forzado ulti Ya, Julio ¿Me sigues? A ver ¿Has pillado tú eso? Sí No, que no quiero que se oscuren la torre Creo que te falta un breakplay o algo, ¿no Julio? Ya, vale Se ha pillado el clave Tiene 20 Tiene 20 No sé, todavía puedo baitar un poquillo en el red, eh Van al rojo, van al rojo Siguiendo para detrás A una vez, eh Llega A una vez, eh Madre mía, madre mía Peliga, 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 peliga ¡De multi! Le corto A ver ¿Qué pasa antes de la justa en el golpe? ¿Los mueren serio? ¿Qué pasa? ¿San tirados? Va, aquí, está todavía aquí, eh. Vagueo, voy a pillar el Moongladid. Aquí Kuban creo que puede tirar la torre bien. Quiero que... Está pegada todo. En vez de un Brawler me voy a hacerme de mí el Jotunzer, para tener futuro. ¿No quieres Brawler? Es que tengo un poco burlante. ¿Te vas a hacer Klapp? Sí. Aquí ya está. ¿Está en el morado? No. Está al caos medio. Me va, ¿qué? Porque voy a hacer el coche. Me va, en el cámara, la verdad. Cuidado, está el caos aquí. Está buscando. ¡Dios! Me me mordisco la del chucho, tú. No tiene salto, el cabrón. Vamos bajo el Gladie. ¿Te va a quedar? Sí. Estoy para tirar los bosses, tío, el que va a mí. Están viendo, tienen guas aquí. Y tenés poti de manada, por lo que se ve. Es que es muy aburrido. Yo haría el fire, aunque este es un tocat. Ok. Es que si hacemos fire y le matamos bajo torre, y le matamos a los tres, podemos tirar pericel directamente. Es que es muy aburrido. No me voy a quedarme, que el Kama me está viendo. Seguro que también me han visto venir. Está el Kama aquí. Sí. El Kama está mal, dale. Vamos a forzarle la ulti. Vale, pues. Ulti forzada. Eso es donde salga. La Disco está mal. Me viene el Kama, tío. Me hace la ulti con los Riffies. El Kama está conmigo, eh. Toma, el ultimo regalo. Ah, Julio, le mueres. Qué bien, tío. Vamos a tirar todo. Tú pongo que ir a ayudar a sus compañeros, tío. No, 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 no. Es que yo me cago en todos sus muertos, tío. Me tiene que venir mi treme goldfire. Es que, madre mía, tío. Te sabe, te sabe, ya sabes lo que es. ¿Mueres? No. ¿Qué te haces del rojo? ¿Quién oídos a sus compañeros? No, perdieron a matarme cuando se había un cuarto de vida, sí. Viene ahí, tío. Alguien me está viniendo. No puedo hacérmelo. Me voy. ¿Van a hacerlo ellos ahora o qué? Sí. Me está chaseando. Pues... Tengo que va a quedar rápido. Aquí la ulti. Voy. ¿Se está soleando el Kama? Ah, no, no lo está haciendo. Lo dudo bastante con esa aquí, no sé. Vale, bien. Está el morado. Ahora sí podéis hacer el fire, supongo, ¿no? En todos. Bueno, si el get va, no sé si lo podéis matar. De hecho, bueno, yo me lo puedo hacer solo, claro. Dale tú. Está viniendo el Kama. Está viniendo el Gep. La disco está a uno. Cuidado, me viene a mirar el coche. Sí, me va a vender, sí me va a vender, ¿eh? Al Kama. Mitad. ¿Te acuerdas el ulti? Es que el game ni pelea ni nada, se la pela todo. Tengo el CL, ¿eh? Yo sí, yo sí. Esta no tengo ulti, ¿eh? Pues se llegó a dar. Un forche. Ataque a la voluntad. Un tío mundo cuquea. Vamos a llegar a la hide, ¿no? Es dos, ¿eh? Bueno. A fin, se va a forche. Es eso. Porque se ha muerto de hambre este, intentando retirar habilidad estos ratos. Ahora voy a por el Miguel. A ver, Sheld. Y voy a ver, GG. GG, GG. Joder, pensaba que iba a durar menos la partida, tío. Me cago en los muertos, 20 minutos. Bueno, creo que hemos sido muy indecisos. Hombre, se nota que hace mucho tiempo que no jugamos. Deberíamos haber forzado fire. Oh, ya tenemos tres picks de mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!